Hola, mi nombre es José Vences, soy el director de Grandesa Mexicana Folk Ballet Company. Lo que quiero presentar con esta producción es una especie de secuencia lógica de las partes que formaron la Revolución Mexicana. Una de estas es, por ejemplo, la serie de eventos que fueron sucediendo en el transcurso de 10 años. Queremos presentar con esto una producción de alta calidad que haga sentir el orgullo mexicano. Una de las cosas que van a tener la oportunidad de ver es la colaboración de Mariachi Nuevo Cuicatlán, el grupo coral de la Catedral y la danza de grandeza mexicana. Lo que me gustaría mucho presentar acerca de las mujeres es todo el coraje y la bravura que representaron en esto. Estoy seguro de que sin la participación de las mujeres, la lucha hubiera sido muy diferente y hubiera tenido otro final muy diferente. Uno de los retos más grandes que estamos teniendo con la producción de esta revolución es el tener que cubrir una serie de eventos que se llevaron a cabo en un transcurso de 10 años y reducirlo a un programa de 40 o 50 minutos. Leer la información, darle una interpretación y pasársela a los bailarines y que los bailarines lo transmitan al público va a ser uno de los retos un poquito fuertes para lograrlo. Para los que son calumniadores, para todos los traidores, trae bien puesto el corazón.